Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad resolveremos los ejercicios de la clase de teoría anterior, que era medidas de tendencia central. Primer ejercicio. Nos dicen que las calificaciones de un estudiante son 18, 13, 11, 7, la remonta y saca 12, y A. Entonces, si su promedio final es 13, calcular el valor de A. Procedemos a resolver entonces. Para esto, tendríamos que decir que el promedio o media aritmética era igual a la suma de cada uno de los términos. Divididos entre la cantidad de términos que hay, que en este caso sería 6. Pero nos dan de dato el promedio o la media aritmética, ¿cierto? Que es 13. Esta suma sería igual a 61 más A, dividido todo esto entre 6. Entonces, pasamos a multiplicar el 6, dando como resultado un 78 igual a 61 más A. Esto nos daría como resultado que A tendría el valor de 17. El segundo problema nos dice que en la siguiente tabla se muestran las temperaturas que se registraron durante el mes de marzo en Chiclayo, dándonos como primera temperatura 28, segunda 29, tercera 30 y cuarta 32, en una cantidad de días, 8, 5, 17. Calcular la media aritmética de dichas temperaturas. Para calcular la media aritmética, también en estos datos, tendrías que multiplicar la frecuencia de cada uno de los datos que te presentan. Por ejemplo, si tengo el dato de 28 grados Celsius, ¿por cuántos días ocurrió esto? Por 8 días. Lo multiplico por la frecuencia y sigo sumando cada uno de los datos con su respectiva frecuencia. 29 por 5 más 30 por 10 más 32 por 7. Y dividimos todo esto entre la sumatoria de las frecuencias, que en este caso sería 8 más 5 más 10 más 7, dándonos un resultado de 30. ¿Cierto? Entonces, procedemos a multiplicar. 28 por 8 es un 224, más 29 por 5 es un 145, más 300, más, aquí tendríamos un 224 también. Y esta sumatoria de arriba nos daría el resultado de 893 dividido entre 30, obteniendo así el resultado de 29.67. Bien, pasemos al tercer problema. El siguiente gráfico de barras muestra la venta de televisores durante el primer semestre del 2018. Calcula la venta promedio. Bien, entonces nos guiamos por los colores para ubicar el precio, la venta de lo que obtuvimos en cada uno de los meses. Entonces, como nos piden el promedio, tendremos que calcular la sumatoria de cada una de las ganancias, o sea, 100 más 120 más 150 más 180 más 200 más 210 y dividirlo entre la cantidad de datos que nos están dando, o sea, entre 6. Entonces, la media aritmética sería 100 más 120 más 150 más 150, 370 con 180 son 550, 550 más 200 es 750 más 210 sería 960. Y todo eso dividido entre 6 nos daría un resultado de 160. Y esa sería la respuesta en el problema número 3. Muy bien, y siguiendo con los problemas. El problema número 4. Las edades de 6 personas presentan una media aritmética de 24.5. Además, la mediana es 21, al igual que la moda. Determinar la mayor edad que puede tener una de las personas si ninguna es menor que 15. Entonces, empezaremos a anotar los datos. Primero nos mencionan que tenemos a 6 personas, entonces colocaremos a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 y por último al a 6. Nos dicen que las edades de estas personas tienen una media aritmética, o sea, la suma de cada uno de los términos dividido entre una cantidad, igual a 24.5. Entonces, esto nos daría un total de 49 por 3, que sería 147. Entonces, a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 y más a 6 sería igual a 147. Bien, entonces tenemos que la suma de todas las edades son 147, pero además nos dicen que la mediana es 21, ¿cierto? Entonces, si yo ordeno todas las edades, porque para hallar la mediana, en este caso, estamos frente a datos no agrupados. Bien, o sea, no hay una tabla aquí, no agrupados. Entonces, yo me fijo, como es un número par de términos, para hallar la mediana, utilizaba la semisuma de los dos términos centrales. Quiero decir que a 3 más a 4 entre 2, y va a darme como resultado 21, siendo a 3 y a 4, 42. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este valor lo voy a reemplazar aquí, ¿cierto? Me lo dan por datos, me decían que la mediana es 21. Esto es la mediana, la mediana era igual, como son términos pares, a la semisuma de los dos términos. O sea, que estos dos valen 42. Es lo mismo decir que a 1 más a 2 más a 5 más a 6 es igual a 147, menos 42, ¿cierto? O sea, este 42 que está aquí, está sumando, al otro lado pasó, restando, dándome como resultado 105, ¿ok? O sea, a 1 más a 2 más a 5 y más a 6 es igual a 105. Pero hay un dato que no estamos usando, y es que la moda también es igual a 21. Quiere decir que la mayoría de términos, o los términos con mayor frecuencia, tienen que ser 21, ¿ok? Quiere decir que por lo menos, o todos son diferentes y dos de ellos son 21, o hay 3 21, o hay 4 21, ¿cierto? Escogeremos que el mayor sea a 6, ¿cierto? Entonces nuestro a 6 es el número mayor. Y probaremos con que a 5 sea un valor de 21, tenga un valor de 21, ¿ok? ¿Por qué? Porque si este es 21, para aceptar que sea una moda, yo puedo decir que a 3 y a 4, ¿cuánto valen? Mira, tienen que sumar 42, yo puedo decir que a 3 es 21, ¿no? ¿Cierto? Y a 4 también es 21, ¿cierto? Y cumple esta condición. La idea es crear una moda, o sea, crear 3 términos que sean frecuentes, 21, 21 y 21. Listo, ya tenemos la moda de 21. Y estos dos valores de acá, bueno, yo también puedo ponerles 21 a los dos, o sea, puedo decir que este es 21 y este es 21. Pero para que este sea el mayor posible, estos dos de aquí tienen que ser lo menor posible. ¿Y cuál es este valor que sería lo menor posible? Mira, si ninguno es menor de 15. Quiere decir que lo más pequeño que puede alcanzar cada edad es 15 años. O sea, vamos a tener 15 para estos dos. 15 más 15 más 21 más A6 es igual a 105. ¿Cuánto sería el valor de A6? Bueno, 15 más 15 es 30, más 21 es 51. Y si restamos 51 con 105 nos daría 54. Esa sería la edad mayor. Problema número 5. La siguiente tabla muestra los pesos de un grupo de personas. Ah, mira, nos damos la tabla de intervalos, ¿ok? Y nos piden calcular los promedios y la media. Entonces, recordemos, para hallar media, ¿qué necesitábamos escoger? Nuestra frecuencia mayor, ¿cierto? De todos ellos, ¿quién es el número mayor? 24, 25, 41, 16 o 14. Muy bien, 41. Entonces, 41 será la frecuencia que vamos a escoger para hallar nuestra mediana. Entonces, como hablamos de intervalos, yo tengo que recordar que la mediana iba a ser igual al límite inferior más El ancho de banda dividido entre la frecuencia que vamos a escoger multiplicando al número de términos dividido entre 2 y restado con la frecuencia acumulada anterior. ¿Listo? Esa era la fórmula que vamos a usar. Pero, ¿cuál será la frecuencia acumulada anterior? Veamos por acá. ¿Cómo determinábamos la frecuencia acumulada? Poníamos el primer término normal, ¿cierto? Hacíamos una escalera y 24 más 25 nos iba a resultar 49. Es así como hallamos la frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces, continuamos. 49 más 41 será 90. Bien, 90 será el valor de la tercera frecuencia acumulada. Y la cuarta frecuencia acumulada, bueno, la cuarta frecuencia acumulada será igual a 106. Y la quinta frecuencia acumulada, o sea, la que está acá, será igual a 120. ¿Listo? Entonces, 120. Además, tendríamos que recordar que este último término, el último término siempre de la frecuencia acumulada, es la sumatoria de todas las frecuencias. Bien, entonces 120 es el número de término o sumatoria de todas las frecuencias. El límite inferior de lo que hemos escogido. ¿Quién será el menor valor de 50 a 59? Mira, es menor, ¿cierto? O sea, menor a 60 tiene que ser 59, ¿cierto? Entonces, de 50 a 59, ¿quién es el menor valor? Muy bien, 50. Entonces, nuestro límite inferior será igual a 50. Más, ¿y cuánto es el ancho de banda? De 50 a 59, ¿cuántos términos hay? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Hay 10 términos, ¿cierto? Dividimos entre la frecuencia absoluta que hemos escogido. O sea, 41 es la frecuencia absoluta que hemos escogido. Ahora, todo esto lo vamos a multiplicar por el número de términos. ¿Pero quién es mi número de términos? 120 entre 2 menos... ¿Y cuál es la frecuencia absoluta anterior? Mira, la frecuencia que escogimos es esta, ¿no? Esta frecuencia, ¿qué es? Es un F3, ¿cierto? F1, F2, F3, F4, F5. Pero, me están pidiendo la frecuencia acumulada anterior. O sea, frecuencia acumulada, esta es la frecuencia acumulada 1. Esta es la frecuencia acumulada 2. Esta es la frecuencia acumulada 3. Esta es la frecuencia acumulada 4. Y la frecuencia acumulada 5. Entonces, yo tengo F3, ¿quién será la anterior? 2, ¿cierto? O sea, 49 sería el reemplazo que haría aquí. Entonces, tenemos que es 49. Listo. Y ahora, simplemente procedemos a resolver. 120 entre 2 es 60. Menos 49 sería 11. Por 10, entre 41. Más 50. Lo que nos quedaría en un 10 por 11 sobre 41. Que sería igual a un 2.68. Más 50. Esto nos daría como resultado que la mediana sería igual a 52.68. Bien, entonces, 52.68 es el valor de nuestra mediana. Añadiremos el valor aquí. Mediana es igual a 52.68. Y ahora, ¿cómo hallaríamos el promedio o la media aritmética en este problema? Entonces, ahorraré por aquí para explicarles cómo se halla la media aritmética aquí. Lo que haremos será sumar los valores máximos y mínimos. ¿Ok? En este caso sumaremos el 40 con el 30. ¿Ok? 40 con 30 y lo dividiremos entre 2. ¿Cierto? Entonces, 30 más 40 entre 2. ¿A qué será igual? Perfecto. A 35. ¿Bien? Luego, lo siguiente que haremos será repetir la misma acción con cada uno de los datos que tenemos. Quiere decir que también haremos un 40 más 50 entre 2. ¿Qué nos dará un resultado de 45? ¿Me están entendiendo? Entonces, continuaremos haciendo esto. Y listo. Los valores que nos van a importar son este 35, este 45, este 55, este 65 y este 75. Esos valores son los que nos van a importar. ¿Por qué les digo esto? Porque utilizaremos estos valores para multiplicarlos ahora por la frecuencia de cada uno de los datos. Quiere decir que al 35 que salió del 30 y 40 lo multiplicaré por el 24. Al 45 que salió del 40 y 50 lo multiplicaré por 25. Al 55 que salió del 50 y 60 lo multiplicaré por 41. Y así consecutivamente. Y aplicamos el mismo proceso que usaríamos si fueran datos normales. Si fueran datos unitarios. Entonces, borraremos esto un momento. Y procederemos a hacer la operación. Entonces, ¿cómo sería? La media aritmética sería igual a 35 por 24 más 45 por 25 más 55 por 41. Más 65 por 16 y más 75 por 14. Ahora, todo este resultado lo dividiremos entre la suma de todos estos, que sería 120. ¿Cierto? Entonces, procedemos a calcular una vez que operamos las multiplicaciones, procederemos a sumar cada una de las respuestas. Dando como respuesta 6.310 entre 120, igual a la media que queremos calcular. Y esto sería igual a 52.58. Entonces, estas serían nuestras respuestas para el problema 5. Bien, para el problema número 6, nos dicen que la siguiente tabla muestra las edades de un grupo de personas. Y nos piden calcular la suma aproximada de la media y la moda. Entonces, nos damos cuenta que son una tabla de datos agrupados, ¿cierto? Para calcular esto, como vimos en el ejercicio anterior, la media aritmética, primero teníamos que sumar el 10 más el 20 y dividirlos entre 2. Lo cual nos daría un 15. Ahora, este 15 lo multiplicaríamos por el 12. 15 por 12, ¿cierto? El dato por la frecuencia. Y lo sumaríamos con... Y repetimos la misma técnica, ¿cierto? 20 más 30 entre 2 es 50 entre 2, o sea, 25 por 8, ¿cierto? Más 30 más 40 entre 2 es 35 por 15, 40 más 50 entre 2 es 45 por 10, y más, y último, 50 más 60 es 110, es 55 entre 2, 110 entre 2 es 55 por 5. Ahora, a todo este resultado de esta suma, la dividiríamos entre la sumatoria de la frecuencia. Pero recuerdo que la sumatoria de la frecuencia también la podía guiar buscando las frecuencias acumuladas. Para esto tendría que copiar igual el 12 y empezar a elaborar un cerrucho. 12 más 8 era 20, 20 más 15 era 35, 35 más 10 iba a ser 45, y 45 más 5 iba a ser 50. 50 iba a ser igual a la sumatoria de nuestras frecuencias absolutas. Por lo tanto, lo dividimos entre 50. Y entonces, adelantando todos los cálculos, la media aritmética nos saldría un 32.6. Seguido de esto, tendríamos que calcular la moda. Pero para la moda, como recordarás en la clase de teoría, utilizamos la fórmula de el límite inferior sumado por el ancho de banda multiplicado por la dimensión 1 dividido entre la suma de la dimensión 1 más la dimensión 2. Siendo la dimensión 1 igual a la frecuencia que vamos a escoger, restada en la frecuencia que vamos a escoger, restada en la frecuencia que continúa a esta. Entonces, ¿el límite inferior cuál será? Primero definimos nuestra frecuencia. ¿Cuál es el mayor valor de estos 5? El 15. Entonces, el 15 sería nuestra frecuencia 3. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y frecuencia 4 y frecuencia 5. Pero la frecuencia 3 es la que escogemos porque es la mayor. Ahora, el límite inferior, o sea, el menor valor que alcanza la frecuencia 3 sería 30. Entonces, colocamos un 30 más el ancho de banda sería desde 30 hasta 39. ¿Cuántos números hay? Hay 10 números. Ahora, D1 es la diferencia entre el F que escogimos y el F anterior a este. El anterior a este es 2, o sea, 15 menos 8 sería 7. Lo dividimos entre la suma de 7, que es mi dimensión 1, más la dimensión 2. Pero la dimensión 2 vemos acá que es el F que escogimos menos el que continúa a este. O sea, el F que escogimos menos el que continúa a este. O sea, 15 menos 10, 5. Listo, entonces seguimos resolviendo. Nos quedaría un 30 más 10 por 7, esto dividido entre 12, ¿cierto? Lo que nos daría al final un 360 más 70, o sea, un 430 entre 12. Obteniendo como resultado un 35.83, ¿bien? Y esta sería la moda y esta sería la media aritmética que tendríamos que sumar para obtener nuestra respuesta. ¿Cierto? 32 más 35 sería un 67, más el 8 y el 6 decimal, estaríamos hablando de un 69.4 como respuesta a esta pregunta. Entonces, la respuesta sería 69.4. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias!